Y seguimos, seguimos compartiendo con ustedes las imágenes de HITO56, la carrera aventura de Chascomús. Todavía estamos en este sector, aquí nos entretuvimos realmente y queríamos mostrar a todos los competidores porque desde el primero hasta el último han hecho un esfuerzo espectacular. Como ustedes lo ven, venían allí del fondo de la zona de lo que es ese ingreso con una tranquera, tuvieron que cruzar alambrados, tuvieron que hacer un montón de, por allí, ¿cómo puedo decir? Esfuerzos distintos para realizar la carrera barro en algunos sectores, en mucho pasto, mucha naturaliza, muchas ramas en otros sectores. Aquí, como ustedes ven, después de pasar el puente, un sector donde realmente tienen que ir algunos con las bicicletas en la mano y, ven, por allí, cuesta y mucho, mucho, mucho. Un esfuerzo en el cual vimos algunos de los competidores realmente que terminaron muy cansados, pero una cosa importante, todos terminaron muy contentos. Y quiero nombrar, quiero nombrar, como si eran las postas que hubo, que hubo unas cuantas, Diego Aranvide, 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 perdón, y Eduardo Menichelli, Martín Saralegui y Daniel Pérez, Gabriel Degenerar y Jorge Santos, José Luis Laita y Daniel Campodónico, Aarón Gastón y Rodolfo Pérez, Ricardo Estella y Manuel Gil Caparrós. Ahí lo dije bien, ¿qué te parece? Roberto Villalba con Ricardo Chamber, Julián Gómez, que por así también estuvo presente, este competidor de las carreras de pedestrismo, junto a Carlos Dagorret, Daniel Yanivel, el Yanni, con el Yaya, Ángel Andrés Díaz, el hombre de Lesama, que estuvieron presentes algunas de las postas que estuvieron participando. También hubo postamistas, como les decía, Natalia Zavala, junto a Antonio Borgesotto, Laura Fern con Cruz Manganiello, María Mercedes Ruiz con Patricio Martín Poch, esta gente que estuvo también desde fuera de nuestra ciudad. Algo muy bueno, vinieron muchas familias, se divirtieron, la pasaron muy bien. También hubo juegos para los chicos, carreras, juegos inflables, todo muy bien preparado allí, en el lugar donde se hizo la concentración, donde se puso el podio y en el lugar donde se entregaron los premios. Premios y regalos para todos los competidores y para todas las familias. Esto es importantísimo y algo para destacar de la gente de Ito 56, de por allí César Francesa y toda su gente. El agradecimiento de la gente de la organización a Turismo, al Consejo Deliberante de Chascomús, a Ricardo Charrea, a Walter de la Canal, a la señora de Julián Gómez, a Marito Otero con su imprenta. Por allí algunos de los agradecimientos que nos pedían que por favor hiciéramos en nombre de todos aquellos que organizaron y trabajaron en esta competencia. Se los dejo con imágenes de estos lugares maravillosos. ¿Los conocías? ¿Los tenías? Vos que estás mirando por Canal 5, Cablevisión, algunos de estos lugares, me parece que tenías razón, algunos de estos lugares siempre han estado cubiertos de agua y me parece que en esta oportunidad fue la primera vez que los atletas pudieron transitar por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!